Control físico al barrio llegó hasta el Polideportivo La Sabana, donde muchos de sus habitantes se acercaron al lugar para poder aclarar diversas dudas que se generan con respecto a actividades comerciales y urbanas realizadas por la Secretaría de Control Físico. Se trata de explicarles en qué consiste el espacio público e invitar a estas personas que de alguna u otra manera que hacen alguna actividad económica en el espacio público y invitarles a que se legalicen mediante el Acuerdo 202. La comunidad expresó sus opiniones frente a esta jornada que se realizó por primera vez en este sector. Son cosas que nos están explicando que pasan día a día acá en el barrio y que uno realmente no tiene conocimiento de eso. Control físico al barrio seguirá por los diferentes barrios de Villavicencio con el objetivo de acercar a la comunidad con el gobierno Unidos Podemos.